bueno, yo la veré por Carol G dice Pati García, que está Carol G ah, Lore también, mi hermana oye, Alfredo Adame, dígame este, ¿ah, tú eres Alfredo Adame? no, pero échale, miéntese yo dije, ¿cómo ahora? ¿ahora qué pasó? ¿qué pasó? fragmentado, ¿qué? bueno, resulta que Alfredo Adame mete las manos por Anette Kuburu y explica el modus operandi de Andrea Legarreta en Televisa ok, Adame dice creerle a Anette y hasta meter las manos por ella, pues recuerda que él ya había hablado al respecto años atrás cuando dijo que Legarreta quitaba a los conductores o conductoras que la opacaran en el programa a cambio de favores carnales, meto las manos por Anette Kuburu, todo lo que está diciendo es verdad, desde el 2012 y 2017 cuando salí del programa le demostré a esta tipa que yo era el golden boy de Televisa ok, ¿qué significa? es el más picudo, el mero mero el uyuyui, porque ella dijo en una junta que yo no era el titular Alfredo asegura que Legarreta nunca ha sido una conductora de importancia, que la titular del matutino es Galilea, no es cierto a nivel de tiempo, aire, yo lo veo y tiene más tiempo a cuadro Andrea y más años en el programa y más menciones y todo siempre se las dio de que era la primera dama de Televisa la reina del programa, nunca fue titular y el día de hoy no es la titular dice Alfredo Adame como que Alfredo vive en un mundo alterno, ¿no? sí, dice sobre lo que Anés Guburu dijo de Andrea de que tiene una relación sentimental con un ejecutivo de Televisa Adame coincidió dice, yo lo dije la aplasté como lo que es una garrapata la aplasté y se acabó Adame relató el supuesto modus operandi de Andrea y dijo que si no le creen cuestionen a excompañeros del matutino corrió 13 conductores de ese programa pregúntenle Ernesto Laguardia pregúntenle a Erika Buenfil a todas las que llegaban y la opacaban hacia uso de sus favores carnales para que las corrieran además corrió a 7 productores menos a Carla Estrada ¿será? pues entonces ¿quién es el Uyuyuy de Televisa? exacto está diciendo que corría a medio mundo y él a nadie y él dice que era el mero mero y él era el mero mero y terminó corrido lleva más de 20 años en el programa pues entonces el chiste se cuenta solo mi Adame o sea cuando Alfredo Adame sale de hoy nunca más vuelve a tener programa de conductor en Las Estrellas volvió a tener programas pero en Canal 9 Canal 4 en el principal jamás en el principal jamás entonces ¿quién es la garrapata? duró muchos años con un programa creo que de la tarde o algo ¿no? que tenía donde invitaban o sea revista sí pero no era la importancia de hoy no era estelar y tampoco con la importancia que tiene hoy y pues tampoco me tocó al menos mis ojos no lo apreciaron así en una de esas y estoy equivocado pero mis ojos nunca lo apreciaron como el protagonista más importante de Televisa pero él dice que es más grande en los noventas ¿quiénes eran los más importantes? Fernando Colunga Fernando Peniche Arturo Peniche Ernesto La Guardia quien más este Yáñez Yáñez y Marius Mas es que no no o sea él no no me parece que era el que figuraba como él pues en su mente en su mente sí ¿cómo la gente se puede un poco este meter a Andrés García con el privilegio de amar y mujeres engañadas fue más importante que Adame o sea el personaje que hizo el privilegio de amar este Andrés fue mil veces más importante que todo lo que hizo Adame pues es que dime un clásico de Adame en cambio de Fernando Saúl y Sazo de Fernando Colunga Saúl y Sazo ¿te acuerdas? Roberto Guerra fue muy importante Saúl y Sazo en su momento Santa Marina eh pero Adame ¿dónde? sí hasta Gatorno hasta Gatorno entonces como que siempre tiene una distorsión de la realidad muy peculiar pues como siempre a su conveniencia pues sí ah ya dame como ayudante a ver veremos qué pasa en la casa de los famosos capaz de que sale y dice que fue el que tuvo 500 mil millones de votos ¿no? el Wendy de esta generación dirías tú ándale exactamente bueno que hubo a ver la encuesta bien gracias dice la encuesta ¿te operarías para verte más joven de la cara? el 34% dice claro que sí ¿dónde operan? ahí voy el 66% dice no qué miedo huyuyuy no le huyo y bueno entonces no nuestros baladuleros no se quieren operar su carita ¿por qué era la encuesta? ¿quién se está operando? ustedes muy bien lo de Lucero pero que todo el mundo la critica porque se ve de 53 años de la edad que tiene claro bueno en este momento ya estamos en vivo en la tercera transmisión les recordamos que mañana y el domingo si hay programa en vivo y aquí les dejo el cuadrito 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 reproducir ahora y los de Facebook vuelvan a entrar ¿sí? vámonos ¿verdad?